Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas Despiertos Radio Televisión Grupo Cero Poetas Despiertos en Acción Programa 91 Nocturno Menor De Germán Pardo García He olvidado, es verdad, he olvidado con extraño olvido. Hay hombres que olvidan como lo hacen todos los seres y apenas si vuelven los rostros para ver lo que amaron o aman. En ellos está escrita la palabra nunca o siempre y a Dios les gritan desde acantilados tempestuosos. Atrás sufren habitaciones con esfinges que luego se borran. En las paredes ocultos rastros y en las páginas de los libros flores que viven existencia de disecada sangre con olor a disueltos jardines y a cutáneos aromas. ¡Qué bien, lo dicen! Yo nada tengo que olvidar. En mi casa no hay ausentes que habiten el cuerpo de mis horas. No hay señales de seres amados y las páginas de mis libros. ¡Ey! Y en las páginas de mis libros antiguos carecen y las páginas de mis libros antiguos carecen de fechas como algunos sepulcros. Detrás de mí no quedan bosques más hermosos cuando el otoño con las últimas lluvias del verano los lava. Cuando yo muera, no habrá recuerdos míos custodiándome ni devolverán las aguas tanta cosa mía hundida. Aún así, olvido. Lo siento mientras escribo este nocturno como un ciego que pinta con carbón su nombre en las murallas. Olvido. Es verdad. Olvido extrañamente. Y cuando salgo en busca de cuerpos y de formas para recordarlos, revivirles y amarles, camino entre la sombra y las piedras se vuelven como algodón negro que se hunde debajo de mis plantas. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto, entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente... ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa, Poetas despiertos en acción. Y si no entendiste nada, comenzad tu psicoanálisis. Y si no entendiste nada, comenzad tu psicoanálisis. Los inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntan sus ojos, brillan de una manera especial. Los inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas. Es necesario romper el equilibrio. Hay que llamar al orden, a las fuerzas sobre el orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso. Tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso. Tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo tiene y es que reglamentan la acumulación de ilusiones. La poesía usará buen arma contra el enemigo. 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 Y me paré con un megáfono en Fuencarral, ahí. ¿Vallecas? No, no, aquí, aquí, en Madrid. ¿En Fuencarral? ¿Cómo se llama? ¿Hortadeza, Fuencarral? ¿Cómo? ¿Chueca? ¿Vengia? ¿Chueca? Cuatro Caminos. Cuatro Caminos, ahí, ¿no? Con un megáfono recitaba y repartía boletitas especiales. La poesía es un arma contra el enemigo búsqueda. Paramos el tráfico, parábamos el microbus. Yo solito, con tres, cuatro más. Y tenía un megáfono, sonaba como una puta la polla. ¿Cómo extraño esas salidas de la calle? La verdad. Salía de la calle nada más para eso, lo pasaba en un quirambueso. Bueno, la última vez que lo hiciste es con Belladería. ¿Cómo? Con Belladería fue la última vez que lo hiciste. Ah, viste, la Bisa de Día, viste. Que eso ahí fue... Fue buenísima. Con el autobús dando vueltas por Madrid. Fue magnífico eso, ¿no? Sí. No olvidaba. Pero, claro, increíble también que hagamos una cosa tan espectacular en todo Madrid, gritando, viva la poesía, viva la poesía. Y después seamos tan boludos, ¿no? No. No. No, que nadie diga nada. La gente lo miraba, pero como si fuese un fantasma que viese. Como si fuera de verdad el grupo cero. Chao. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Yo pensaba que alguien iba a sacar una foto, que iban a... Porque además la portada del libro, ¿no? Estaba la portada del libro, que hay que ver. La portada del libro sobre el autobús. Y después unos energúmenos ahí, arriba del autobús, que era como un autobús ahí, como una plataforma, gritando así, ¡háganme el amor, háganme el amor! Sí, de los de turismo, ¿no? Sí, sí, pero con una plataforma, es decir, que nos podíamos mover, no había cierto. Estaba genial. Pero nadie dijo nada. Sí, pero viste, resulta que ahora hay un actor famoso de televisión, que dice, ¿cuánto escuché hablar del grupo cero? ¿Cuánto escuché hablar del grupo cero? Claro, el tipo trabaja en televisión, nosotros no dejan ni llegar a la puerta a la televisión. Pero la gente que va a televisión, sin que hablan mucho del grupo cero. Tres circulares, con un cartel que decía, una revista escrita por poetas. Organicemos nuestros encuentros, no tenía ni dirección ni teléfono. Tres mesas, ¿eh? Circulando tres, cirúrgurras. Con mitad de cualquier amigo que se está, ¿no? La cuestión es ser un seco que usted llama el señor. Yo pasé por los dos lugares, me llamaron el señor cuando tenía dinero, y me sigue llamando el señor ahora que no tengo dinero. Porque me quedó en la cara el dinero, ¿no ves? ¡Ay, claro, te ganaste el puesto! Yo no lo entiendo, ¿eh? O sea, ponías el anuncio, que ponías el anuncio en el periódico, organizemos nuestros encuentros, tal, y luego no había manera de contactar. No, pero cuando alguien venía... Pero, viste, generaba... Mirá, en una revista que hizo el dibujo de la tapa Carpani, sacábamos cinco mil números, vendimos los cinco mil. Apocalipsis, ¿no? ¿No? Linda. Tamaño de una cuatro. Después, ¿sabes lo que nos pasó? De nuevo, mala suerte. La única distribuidora que había aceptado que distribuiera la revista en el proyecto de España, que lo hacía tan bien, tanto por haber vendido a todos los ejemplares, se incendió. Se incendió. Va, mejor yo la quemar, la quemar, la tanear, la... Mire, lo distribuye amenaza y punto, quemaron la... ¿El hombre invisible? Millones de hombres... Amigo. Millones de pájaros en libertad hablarán por mí. Yo soy la poesía. Muy bien. Yo no tengo nada que solucionar. Esta vez el mundo tendrá que detenerse para verme pasar. Me digo, una vida sin rumbo no es ninguna vida. Reconozco haber superado casi ileso la falta de deseos grupales. A partir de ahora, todo será gloria, progreso, civilización. Hoy me siento muy lejos de la naturaleza de las cosas. Todas las cosas me parecen el hombre. Todas las cosas. Si además de irme bien puedo despejar el rencor, mi vida sería más llevadera, más amable. Tanto cuidado por lo social, por el dinero, terminarán estropeando mi sexualidad, mi vida. me voy a irme bien. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Tratando de salvar alguna cosita, algún amor, lo fui perdiendo todo. Ya estamos comprendiendo uno de los límites. La verdad siempre es una construcción teórica. Todo el mundo quiere ser yo y yo soy otro. Esto debe ser el fundamento de toda la confusión actual. Sé que no podré, o a lo mejor podré, ver morir a todos los asesinos. Pero soy feliz pensando que mis versos sí querrían morir a todos los asesinos. Tenía confianza el título. En el ejemplo de vivir, vivir es el ejemplo. Les habló el amigo invisible. ¡Bravo! Bueno, y parece que España no está mal país para vivir aquí en Cerebrá que lleva viviendo en España 30 años. ¡Mueve vida! ¡La cantante internacional tranco-alemana! ¡Que voy a vivir! Hoy es el 13 de enero. Es el cumpleaños. 13 de enero. 13 de enero. ¿Viniste el 13 de enero? Llegué, llegué el 13. Quizás me fui el 12, porque no me acuerdo eso. ¿De dónde venías? Del norte de Francia. ¿De los Pirineos, no? No, no. No, crucé todo el país. Es la única francesa que vino buscando civilización a España. Exacto. Los franceses creían que en España eran enanitos negros los hospitales. Pero ella confió, confió que se iba a encontrar conmigo. ¡Aaah! 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 Yo gustaba a los argentinos, porque se rodeó de argentinos. Sí, enseguida. Sí, bueno, pero no encontré otra cosa, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué hago aquí? Ni uno, decía. En Madrid encontró tres. Bueno, sí, esperaron Diego. No, bastante nada. Después se posó en el sanatorio. Estaban ahí. Esperaban. Esperaban. Lo vendario le esperaba. Le dijo que se viniera. Sí, hacían una... Era otra España. Y estuvo internado en un hospital y dice que hizo tertulias poéticas y que desde allí se hizo una poesía, una revista de poesía. Él dice, ¿no? Sí, lo internaba porque tenía miedo a la muerte, mucho miedo a la muerte. Era una cosa fóbica y entonces pedía, cuando se mudaba de casa, decía que esté cerca una casa de salud. Cuando murió, están hablando de eso ahí ahora, de Juan Ramón. Sí. No, digo, porque hemos hablado de eso ya esta mañana, pero... Bueno, a la rueda. Estábamos hablando. Ahí hay algo que los impactó, ahí hay algo que los impactó. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tenía miedo a la muerte. Era un timorato y escribía poesía lo morodioso. Y escribía, ¿cómo escribía? La cantidad de libros publicados que hicieron. Es que a veces la escritura es un refugio, ¿no? Ah, parece ser. Entre tanto animal, las letras son suaves. Claro. No, para la gente las letras le teme a las letras, pero el poeta... Siente que entre los animales que vienen a las letras, las letras son suaves. Como estar entre algodones, ¿no? Son monóparos, mensajeros. Total. Por las letras. Por las letras. Por las letras. Bueno, muchas gracias a todos. Felicidades. Gracias. Y vamos, EDIS. Gracias. Salud, remolose. Gracias. A por treta más. Muy bien. Qué rico. Y que yo lo vea como hay salud. Yo también. ¡Ay, de acuerdo! ¡Ay, mira! ¡Qué rico está! ¿Cómo? Muy rico. Ay, me da su nombre. Trece años que estaba cuando llegó a Cremón. ¡Qué rico, bro! Sí, que ya estaba iluminado. Porque cuando ustedes llegaron... ¿Cuánto está? Ya estaba la escuela. Y llegué en el 89. Ah, sí. Al principio, el 13 de enero del 89. Uy, Dios, un montón de años. Sí. Y llegaste directa con grupos de rojo. No. Sufrió. Sí, se denota. Pero poco, ¿no? Sí. ¿Y se deón el caminito? Voy a leer un artículo de este libro que es para ir acá en Hablados 6, donde se habla de la psicosis infantil. Psicosis infantiles. Psicosis infantil. Dice, hay que tener cuidado con quedarse en la apariencia a la hora de considerar estas problemáticas. No sé muy bien aún cómo explicar lo que ocurrió con un niño que conocí hace un año, porque no ha empezado aún ningún tratamiento y, sin embargo, se ha transformado. Cuando lo conocí era grande como yo y no decía nada, no reía, no sonreía. Habían ido a vivir al edificio donde él vive, seis o siete psicólogos, que no hicieron especialmente nada. Le daban algunas palmadas en la escalera cuando lo veían, le tocaban la cabeza, no sé. Pero el caso es que ahora el chico es otra cosa. Parece como los otros chicos y hasta juego con ellos. Cuando yo llegué a la casa el chico era subnormal. En cambio ahora está jugando con otros chicos y ya no lo distingo, lo tengo que buscar y lo busco porque estoy estudiándolo para ver cómo ese proceso social actúa sobre él. Entonces, si el campo de las psicosis infantiles es el de la salud mental, podríamos pensar que si prestamos atención desde el momento en que la pareja se reúne y decide conversando que van a tener un hijo, habría una posibilidad teórica de disminuir las psicosis infantiles y la mayoría de las subnormalidades. En el síndrome de Gaon hay una alteración cromosómica. El nivel de transmisión de la programación cromosómica es el lenguaje o como un lenguaje, igual que el inconsciente. Por lo tanto, la transmisión puede ser alterada por las mismas leyes que transforman el lenguaje. Con respecto al autismo, 33 médicos israelíes encontraron una sustancia en todos los casos de autismo. Esta sustancia estaba provocada porque de repente células macrófagas, digamos, capaces de comer partículas grandes, comenzaban a comer ciertas partículas y las hacían desaparecer del sistema, lo que supuestamente daba lugar al autismo. Lo que no se explica es por qué se produce esta actividad en las células macrófagas. Esa es la interrogación. Nadie se anima a decir que la situación es inmodificable, con lo que ahorrarían mucho dinero todos los estados del mundo. La rubiola en los primeros cuatro meses de embarazo produce malformaciones en alto porcentaje. Sin embargo, no está claro indicar el aborto terapéutico en los casos de rubiola antes del cuarto mes de embarazo. El inconveniente con el niño psicótico es la ansiedad que despiertan los terapeutas, que es la misma ansiedad que nos presenta cualquier paciente psicótico. En la transferencia que se establece cuando estoy con el niño en el grupo, en mi consulta, el niño se me muestra como un niño totipotente, como todos los niños. A veces caigo en la ilusión de que con breves interpretaciones haría de ese chico un chico normal y a veces se consigue, con algunas interpretaciones, el niño recupera la función perdida. Lo que pasa es que esto es confundir la etiología con la enfermedad. Es curar en el hígado lo que realmente se produce en el vaso. Creer que al chico lo voy a curar de esa manera, sin tener en cuenta que lo que le pasa también es la familia, en tanto el niño no desea exactamente sino el deseo de la madre. Para liberarse de esto hay que crecer y en algunos casos, como en el nuestro, psicoanalizarse durante varios años. Y ahí voy a dejar. Muy bien. Es muy interesante. ¿De qué es lo que va a ver, mamá? Es el de la palabra. De Troy y Lacan, hablado seis, que lleva a clínica psicoanalítica de su título. Muy bien. Aquí tenemos a Jacintia, que dice bravo, Clemón. Jacintia, bravo, Clemón, Samelia, diez, Laura López, felicidades, esperadme que voy para allá y que viene. Silvi dice salud. Y Laura dice treinta y muchos más. Ole, en el camino de la poesía y en psicoanalisis. Bueno, meses, unos años. Muy bien, muchas gracias. Yo traigo del libro Poesía y Psicoanálisis, 20 años de la historia del grupo cero, de Miguel Óscar Menaza. La editorial de la revista Poesía y Psicoanálisis, número 2, publicada en 1988. ¿82? ¿82? ¿82? ¡88! ¡88! ¡Culo de abrocha! ¡Es una etapa negra! Bueno, sí. Azul. Azul. Ha llegado la hora de la victoria del poeta. Del poeta, claro. Y es por eso que os llamo a la interpretación. Y la interpretación, os recuerdo, es algo que pasa sin pasar del todo. Es algo que sabe sin ser sabido. Una herida sin solución de continuidad. Algo que siempre por venir ya habrá pasado. Como el amor, como los grandes acontecimientos, que siempre nos cogen por sorpresa y cuando se vuelven a conocer, ya son otra cosa. ¿Y qué ha llegado la hora de la victoria del poeta? No quiere decir siquiera que ha llegado la hora de nuestra victoria o la mía propia, ya que el poeta habrá de someterse al lenguaje hasta el límite de desintegrarse entre las palabras, literalmente. Dejar de ser, para que la poesía pueda articular una vida todavía no vivida por nadie, ni siquiera por el poeta en su desaparición. ¿Y qué ha llegado la hora de la victoria del poeta? Quiere decir, directamente, que la victoria ha de ser toda de la poesía. Esto no quiere decir exactamente que ahora la poesía habrá de venir a decirnos cómo tendríamos que vivir. Ella, nada sabe de la vida, no ama ni recuerda. Es todo por venir. Es una puta francesa de Marsella del 30. Ama el oro por el brillo más que por su valor. Loca permanentemente siempre quiere más y nunca sabe lo que quiere. Después, alguien la besa, alguien la marca, alguien la termina matando. Pero ella no muere. Reaparece en cada esquina, en cada boca, en cada música que ya no podamos olvidar. Ella estará presente. Y volverá a hacer la misma caída de ojos y luego amará el brillo del oro hasta agotarlo. Y una vez agotado el oro, ella se pondrá sobre la piel noches, hombres, melodías. Y así puede volver a morir mil veces. Pero lo que nunca pierde es el brillo de su mirada. Porque su mirada es la mirada de todas las cosas. Pero eso tampoco quiere decir que nosotros no tengamos que tener nuestra propia mirada. Y debemos intentar cierta independencia a riesgo de no ser sino ella misma en su repetición de novedades. Ha llegado la victoria del poeta. También quiere decir que la muerte ha tocado toda palabra, todo goce, todo por venir. Y es precisamente por eso que os invito a la interpretación. Y no será que el agua será el agua pura de un blanco manantial ilusorio. Habrá concreto entre nosotros. Porque la interpretación para la poesía, y entonces, ¿por qué no para nosotros? Es materializar las subjetividades. Materializar como social toda carne. Materializar como histórico todo deseo. Y está claro que si bien la poesía también es un trozo proveniente del lenguaje, casi como nosotros, la poesía nace con tal poder de aniquilación de aquello que la genera, que en su acontecimiento el lenguaje, campo aparente de su posibilidad de ser, queda desaparecido. Y en tal magnitud, que ella misma termina siendo lo que de él perdurará. Interpretación o muerte. No sólo habrá sido un aullido desgarrador de nuestra juventud, sino entre otros sentidos que ya alguien interpretará, una manera moderna de plantear el bel de la alienación. Así, tal cual lo plantea Lacan, al elegir la bolsa, pierdo las dos cosas. Es decir, me quedo sin vida y sin bolsa. Y si elijo la vida, que no ha de ser otra que la del esclavo, será una vida mutilada de bolsa, de libertad. Es decir, una vida mutilada de vida. Modernizando el problema. Si elijo la muerte, me quedo sin siquiera la muerte, ya que la muerte para el hombre no se puede hacer, sino sólo interpretar. Si elijo la interpretación, también habrá muerte, porque qué otra cosa que una puntuación desafortunada es la interpretación. Y si hay falla, si algo se ha perdido, si alguien carece, si habrá nunca sido que sin embargo, es el deseo el que ha rasgado el ser del hombre. Si todo está perdido, es la poesía la que habla, mutiéndose en lo que ella, aún como mujer, nunca será. Excelente. La poesía, aún será, buen arma contra el enemigo. La poesía, aún será, buen arma contra el enemigo. ¡Aplausos! Dani Crosby, saludos desde Boston. Gracias por compartir. Dani Crosby. André Resende dice, hola para todos, yo estoy con vos y con Don Miguel ahora. Abrazo desde Sao Paulo, Brasil. ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Aplausos! 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 Esta mañana me levanté viendo a mi mujer haciendo un favor a nuestro vecino solo por amor. Luis, se cobraba el tiempo. ¡Aplausos! Y cuando llego al trabajo, un compañero me dice, el director te buscaba para darte una patata. Y antes de morir, bailaste con pasquia de llevarte bailando a tu propio funeral. Le juego al número tres, pero siempre sale el cuatro. Apuesto a que gana el líder y se va todo al carajo. Me decido, me decido, a romper el maleficio, y me entrego al continente que por negro nadie ve. Mi madre me lo decía, ten cuidado mi pequeño, de la mujer y del hombre, y de los vientos de invierno. Nunca mires fijamente a una mujer muy hermosa, porque esas se alimentan de carroña, de carroña. Y antes de morir, bailaste con pasquia de llevarte bailando a tu propio funeral. Y si algún alma humana te llega a molestar, tú le cantas tranquilo que has venido al carnaval. Las flores y los cánticos fueron tan bellos que volvería a morir en un momento. Vamos al cementerio que allí vas a encontrar, en cada tumba amable, un amigo sin paz. Antes de morir, bailaste con pasquia de llevarte bailando a tu propio funeral. Y antes de morir, bailaste con pasquia de llevarte bailando a tu propio funeral. ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 La verdad me lanzas, qué letras y qué canciones. ¿Qué letras, ¿no! ¡Bravo! Pero yo recuerdo cuando hace, creo que esas canciones fueron escritas así en el 2002, 2003, 2003, que me acuerdo que venía pintando en casa a las 11 de la mañana los domingos y ya me recibía así y decía, mira lo que escribí y había pues ya varias canciones, era por paquete que las escribías, era así Sí, por huevo Por cojones Eran varias así de golpe, mira, mira Bueno Nunca pude guardar lo que escribía ¿Cómo que nunca pude? No, siempre lo mostraba, inmediatamente Ah, en eso siempre Siempre encontraba lo que quisiera escuchar Tenemos grabado, que eso hay que ver si puede ser interesante Cuando Melaza venía, estaba escribiendo la mujer y yo y venía a Poetas Despiertos, que en aquel entonces se hacía en la escuela y que venía ahí, mira lo que escribí y entonces, no, me acuerdo que decía, yo no estoy nada de acuerdo con lo que estoy escribiendo pero es lo que estoy escribiendo Y enseguida ¿Ese lo escribiste en el ordenador? Ah, no tuviste que transcribirlo, dices ¿Cuál libro fue? La mujer y yo Cada vez es un escribiente Escribiente de mí y tiene un poder por ahí Yo soy dictado por Dios por la Virgen por el demonio por Lucifer por San Pedro por San Pablo Bautista ¿Vos San Miguel? Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste No, te equivocaste No, te equivocaste No, te equivocaste Te equivocaste Confesá Yo confieso ¿Sí? Es un libro que se llama así, ¿no? Confieso 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 Me he vivido Dice, sí La autografía de él Es confieso Me he vivido No, yo no voy a confesar Me he vivido Porque seré un quilombo Ya no Ya está en tu libro Más bien me hago el muerto Una autografía Vas dejando el rastro Por donde tú pasas Vos estás enamorada Terminalas ya de una vez Hacerte ver de la mente De 20 De 20 De 20 Piensa que soy fuerte ¿Eh? Fuerte ¿Ves? Está convencida Y no puedo No puedo Se me cae un papel de no De una moneda de un euro Se me cae un billete de 5.000 euros No, no hay De 500 euros no lo puedo matar A mí ni lo que sale Pero a ver No tienen ni que hacer Es más que esto ¿Alguien quiere? Hay que pisarlo con un chicle Sí Eso es fuerza Bueno ¿Eh? Olga ¿Qué ella? ¿Va a leer un poema? Por favor De poemas y cartas al diamante loca De poemas y cartas al diamante loca ¿Qué? Poemas y cartas al diamante loca Es un poema de toda obra No A la mujer Querida He viajado He viajado Hombre de piel como palabras He viajado por lo que queda del alma Y no estoy de acuerdo Tristeza agrandada por sus contradicciones Soy el dolor del siglo Soy el dolor del siglo que no duele Más que la atroz materia que destruye Un simple giro del lenguaje A la palabra amor Le puse cascabeles como a la lepra antaño A la palabra madre Le puse un cataclismo entre las piernas Y una belleza masculina Y una belleza masculina en la mirada Ojos de miel combiné con mi patria Y me dejé llevar por la mar Y en el mar de palabras antiguas Y un día el mar De la mujer hice una frase Detuve su infaticable locura Toda locura entre mis letras Al tembloroso Avergonzado Le agregamos torrentes Cataratas Ella existe Ha nacido en mis versos Poesía de fuego Donde el dragón Es ella Y la palabra Te escribo ¿Ves? Te escribo Como antaño El hombre se escribía Hago que tus gemidos Llego a loca Pariendo la mañana Abandonen tu cuerpo Gracias ¿Qué más? Dale Un teléfono Hay que ver como se puso mi vecina el otro día Cuando me puse a cantar el roque de la maravilla Mi vecina lloraba, se reía y bailaba Se tocaban las piernas y hasta el corazón Yo seguía cantando y sin darme cuenta Había congregado a todo el vecindario La pequeña que se dio cuenta Que los vecinos de San Miraba Cada vez bailaba mamá Y se tocaban las malas Al ver que ella se movía Con talento y distinción Cada vez cante más fuerte Más roguico Más roguico Cada vez cante más fuerte Más roguico Más amor Ella gritaba contenta Ella gritaba contenta Mientras seguía el compás Ya lo verás, ya lo verás Todo el mundo bailará Elvira, la profesora de ciencias naturales, se quitaba la camisa mientras se abrazaba a mí. Su marido que estudiaba ciencias comparativas, al ver que le gustaba, se quería suicidar. La mujer le consolaba, diciéndole a los gritos, es nuestro cantor, nos sufras, ven y bésalo también. Es nuestro cantor, nos sufras, ven y bésalo también. El marido se abalazó, para besarme en la boca, y en mi vecina curiosa, al pobre hombre increbó. Si tú besas al cantor, yo besaré a tu mujer, y te prometo, te juro, que nunca volverá. Y después de la canción, el cantor va a desdenar, y lo haré mi habitación, aunque nos vaya muy mal. Mi vecina bailadora, loca, música de amor, nadie podrá aunque lo quiera hacer lo mejor que yo. Quiero decirle, quiero decirle, quiero decirle, vecina, que todo ha sido un gran sueño. Yo no canté, y no hubo profesora, y de su silla de ruedas, usted nunca se movió. Bueno, yo tengo el capítulo 26 de Bella de Liga. Ah, qué linda esa película. Después de la última conversación. ¿Se acuerdan que la última conversación era que ella hablaba con Jesús, y le preguntaba, pero, porque sorprendida, si el papá era Marx, y que le contestaba, no, mi papá es Dios, pero Marx es uno de sus libros de cabecera. Seguimos la conversación. Después de la última conversación. Después de la última conversación con Jesús, me impuse no llamarlo nunca más. Pero nada era fácil para mí. Perdí casi completamente el apetito, y cada vez que quería dormir, no podía conciliar el sueño, o peor aún, en cuanto me quedaba dormida, me despertaba casi inmediatamente, sobresaltada, y antes de soñar nada. La idea surgida en la última conversación de poder transformarme en el llanero solitario, o en Robin Hood, en la época actual, y acompañada de los superpoderes de Jesús, me volvió completamente loca. Mi esbelta figura se fue descomponiendo, sin comer, sin dormir, sin escribir y sin ir a trabajar. Comencé a sentir que podía morirme ahí, sola, sin amor ni ilusiones, y todo porque la idea de utilizar los superpoderes de Jesús, como si fueran míos, me había enloquecido. Y por momento, sentía que para siempre. Me miraba en los espejos de la casa a cada instante, y al verme tan fea, tan desmejorada, con arrugas, las tetas un poco caídas, mi espléndida cabellera enmarañada y sucia, un día me dije, se terminó, lo llamo y listo. Me uno a él para toda la vida. Me someto a sus superpoderes, y entre los dos, salvamos la humanidad. O por lo menos, la equilibramos. Después, la sola idea de someterme a alguien y para toda la vida, me volvía loca. Y entonces, no lo llamaba. Intentaba masturbarme para olvidar, y no podía. Trataba de leer lo que había escrito, y me volvía más loca. Llegué a darme la cabeza contra el espejo del baño. Cuando vi la sangre, exclamé, ¡Por Dios, Jesús! Y Jesús apareció detrás de mí. Me puso las dos manos, una en cada hombro, y me dijo, aquí estoy, bella. Y vi cómo la sangre desaparecía. La herida se cerraba sin dejar ninguna marca en mi frente. La piel se estiraba, las tetas se me levantaban un poco. Recuperé los kilos perdidos, y el pelo nacio y hermoso como a mí me gustaba, y me sentí la mujer más feliz del mundo. Jesús interrumpió mi éxtasis frente a mi propia imagen, y me preguntó, ¿Me necesitabas para algo, bella? No, te llamé de casualidad, pero me hace muy feliz tu presencia. Entonces, me quedo. Sí, claro, por supuesto. La bella de Día y Jesús, de Miguel Oscar Menaza. Seguiremos con el capítulo 27. Cuando un mecanismo no funciona, la autorización es ponerlo en funcionamiento. Toda otra intención deja de ser psicoanalítica para transformarse en política. Departamento de Clínica Psicoanalítica, Grupo Cero, teléfono 91-758-1940. Muy bien. Y les voy a cantar una canción que se titula Pepe y la muerte. Pepe y la muerte. ¡Ah, qué guay! Muy bien. Quiero besar tus labios para poder decirle a la mujer que amo, que he besado a la muerte. Plena boca, que no me dijo nada, pero tembló y lloró, pero tembló y lloró. Se azó radiante y bella, cual si fuera una hembra. Desnudo su ceguera y también me besó. Fue un beso prolongado el que me dio la muerte y murmuró entre dientes pobre hombre, lo amo. ¡Pero cero! Yo la escuché a medias, pero igual pise el freno, cuando vio mi sonrisa por decirle que no. Bajo la cabeza, tal vez haber gozada, de casi haber pensado que yo iría a morir, a reclamar la mía y solo para mí. Como los hombres hacen con el amor la muerte. Yo amé con locura, le dije todo amor y también con locura, quiero amarla de fe. Sé que me llamarán 200 Génesis, cantores de la muerte. Y yo podré decirles aquí traigo este trozo de arena de mar para recordar amadas extendidos en la arena. Dime que si te besaré y yo te dije que no. Y llorando me dijiste que tú no quieres morir para estar al lado tuyo para ir de la muerte vida. Para estar al lado tuyo para ir de la muerte vida. para estar al lado tuyo 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 ...del Teatro Santiago Rusiñol de Madrid. Que estás en Madrid, que estás fuera y quieres organizar un viaje... ...puedes venir, la entrada es gratuita hasta que completemos el aforo del teatro. El próximo domingo, 20 de enero, a las 18 horas. Poetas despiertan en acción en vivo, en directo, en carne y en hueso... ...porque estamos muy delgaditos. A ver si hay que... ...y a ver si hay que... ...menaza así... ...te confundiste de talla, ¿no? Es cierto, es verifico. Hay datos. Hay un video en un espectáculo, se te cayeron literalmente. Lo cortamos. Pero yo sabría que recuperarlo porque él fue súper divertido. Y se quedó muy sonada. Miró como... ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, le decimos por si acaso la próxima semana pudiéramos... Bueno, y además... ...y además, para que vea que pedece la pena el viaje... ...es que tenemos un fin de semana... ...tenemos varias citas. Se las voy a decir para que vayan preparando. El viernes 18. Además de los talleres que tenemos por la mañana, a las 10 de la mañana... ...un taller en esta ocasión... ...sobre agresividad en la pareja. Que es como pegarle mejor... Se dice lo que dice el Papa, no usalo. Sí, lo voy a usar. Que el Papa hoy ha dicho a los padres que iban a bautizar a sus hijos... ...que no discutan delante de los niños... ...que es normal... ...que es normal que las familias se peleen... ...pero delante de los niños es mortal. Que produce tal angustia en los niños... ...irreparables. Bueno, pues viernes 18 a las 10 de la mañana... ...el taller con Virginia Valdominos... ...está en unido por el psicoanálisis argentino... Virginia Valdominos y Magdalenas en la banca... ...como siempre lo pueden ver en vivo... ...en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero... ...son talleres gratuitos... ...o a través de Facebook. Por la noche nos vamos de concierto... ...con ustedes, por supuesto... ...a las 21 horas, concierto de Clemence Lunís... ¡El Grito! ¡Muy bien! ...en pleno barrio de Malasaña... ...el auditorio de la Escuela de Música Creativa de Madrid... ...se entra por la calle 2 de Mayo... ...número 5... ...y nos quedamos toda la noche ahí cantando... ...entrada gratuita... ...el viernes a las 9... ...me cita con la cantante Clemence Lunís... ...el sábado nos vamos con la poesía... ...de Miguel Oscar Menasa a las 19 horas... ...ay, pero antes, a las 12 y media por la mañana... ...leemos... ...nos reunimos para hacer una lectura pública... ...de las 2.000 y una noches... ...sí, que se transmite por Facebook... ...sí... ...todo el sábado... ...eso... ...a las 19 horas... ...recital poético de Miguel Oscar Menasa... ...que no es gratis, eh... ...no es gratis... ...no es gratis... ...no es gratis... ...no es gratis... ...si vienes te vas cambiando... ...de... ...de 50 a 500 euros... ...¿o qué? ...no... ...de 10 euros a 50.000... ...muy bien... ...porque por ahí viene algún rechachón... ...viste... ...a luchar las poesías... ...se va a hacerla... ...no... ...a las 6 de la tarde... ...poeta despierto en acción... ...en vivo... ...desde el teatro... ...del Círculo de Catalan... ...y a las 8 de la tarde... ...en ese mismo teatro... ...para los que queramos disfrutar... ...de toda esa tarde de espectáculo... ...flamenco... ...tango y poesía... ...un amor imposible... ...que se hace realidad... ...en el escenario... ...con Virginia Valdominos... ...el Ángel Gitano... ...Miguel Oscar Menasa... ...el poeta del tango... ...y Antonio Amaya Heredia... ...el guitarrista... ...de este maravilloso... ...el mago de la guitarra... ...¿sí?... ...la besa durmiente... ...y él durmiente... ...de esta tarde... ...así que... ...ya verán... ...como lo vamos a pasar... ...el próximo fin de semana... ...el 6 a 7 y media... ...poetas despiertas en acción... ...y a las 8... ...los espectáculos... ...si hay media horita... ...como es un bocata... 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 ...que lleves una muda... ...pues... ...los viciosos... ...pueden salir al patio... ...y tomar su cigarrillo... ...o tomar agua allí... ...que acta... ...y después... ...y después se termina... ...y después... ...no, no, no... ...no, no, no... ...no se termina... ...la televisión... ...no, no... ...la televisión... ...es que se me ha hecho... ...muy rápido el programa... ...es cierto... ...que tenemos los martes a las 10... ...los cuentos de Norma... ...en grupo cero televisión... ...es espacio... ...que compartimos con ustedes... ...en nuestro canal de youtube... ...sí, escribiendo en la siena... ...o salga de la siena... escribiendo a un buen ritmo la presionamos un poco la decana del grupo 0 sigue escribiendo y los martes a las 10 de la noche lo comparte con nosotros lo pueden ver en directo desde facebook desde youtube y luego consultar en otros horarios podemos confesar que clemón no quiere por nada realizar el segundo capítulo de eso pregunta no está utilizando una frase de hace como 15 días no por vista preguntar cuando tú quieras no el extremista decía no claro no en su momento dije no ahora no puede cuando claro el mismo sábado ese mucho mucho trabajo y a quien va a quien va a la segunda el jueves el miércoles el martes bueno, intenta y luego el programa que está en preparación yo pregunto con Benaza con Benaza preguntando con las preguntas de Miguel el miércoles a las 22 horas ellas, conversaciones diversas que en esta oportunidad hablamos de esa lucha de los chalecos amarillos del pueblo, del pueblo como el pueblo se levanta y levanta su pueblo se levanta el pueblo, yo quiero ser del pueblo y el jueves a las 22 horas poesía más poesía, la cita más poética del Grupo Cero Televisión donde cada semana invitamos a un gran poeta en esta ocasión al poeta español Juan Ramón Jiménez y al poeta del Grupo Cero, Carlos Fernández del Ganso así que ya ven que no paramos para demás de las clases los seminarios el trabajo, la consulta porque les recordamos lo que la indicación que hizo el doctor al comienzo del programa es recomendable que comience tu psicoanálisis no solo para tu salud mental actual sino para el futuro para vivir mejor los años futuros el departamento de clínica Grupo Cero está a tu disposición tratamiento presencial en Madrid y online en todo el mundo en castellano, en inglés y en francés 917581940 y con el brasileño también podemos hacer un esfuerzo y bueno, ahora nos vamos ¿cómo se dice sexo en inglés? sexo sexo ¿y en francés? sexo pues vamos a poner sexo una porquería un, dos, tres un, dos, tres el sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar que el sexo, el sexo humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad se abalanza y toca y en todo lo que tocan de hirio y fuego danza en ese compás que viene te desborda te ata te hace bordar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 adiós hasta el número 92 a las 6 de la tarde 6 de la tarde a las 18 a las 18 a las 18 a las 18